Sara viene el tiro de esquina, cabezazo de Maggiolo, gol, Echeverría, gol, 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 gol de Tigre, gol de Tigre, Mariano Echeverría, la pusieron desde la derecha en el tiro de esquina y todo, Sara no pudo, primero Maggiolo, después Echeverría, el defensor que convierte y ahora, Rafaela uno, Tigre uno, Echeverría lo hizo, grito fuerte de Tigre, aquí viene el centro, aquí viene el cabezazo, la empuja Echeverría, el grito de Tigre es el cabezazo de Maggiolo, y Echeverría la empuja y pone un empate fundamental para Tigre, uno a uno aquí en Rafaela.